Cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades autoinmunes, asma, autismo, alzheimer, entre otras enfermedades. ¿Será que su origen se encuentra en el intestino? ¿Podríamos evitar su aparición desde la primera infancia? Bueno, mi nombre es Valeria Rizzo, soy nutricionista del equipo NutriWhite y hoy vamos a hablar un poco sobre el bifidobacterium infantis, su importancia y esto básicamente es un resumen de una entrevista que hizo el doctor Mark Hyman a la doctora Tracy. Entonces, ¿dónde inicia todo? Esto es algo que si debemos tener claro, en el intestino se encuentra la raíz de todas las enfermedades, podemos encontrar la respuesta de lo que sucede con algunas condiciones que suelen ser bastante comunes en los primeros años de vida. Entonces, por tanto, como decimos, es la raíz de muchas enfermedades en el intestino, se encuentra la respuesta también de la condición de salud en la población, básicamente. Entonces, realmente el día de hoy sí nos vamos a enfocar bastante en lo que es la población infantil, pero como les digo, esto va más allá porque la inflamación crónica que actualmente sufre el gran porcentaje de la población a nivel mundial, se termina traduciendo en un problema de salud global, ¿ok? Entonces, estamos, o sea, nos preguntamos, estamos matando nuestra microbiota con alimentación que no tiene alimentos que promueven el crecimiento de bacterias buenas en el intestino, como alimentos proinflamatorios, procesados, el poco consumo de vegetales, el poco consumo de alimentos fermentados y de alimentos naturales, y que cuando se logran consumir alimentos naturales, en su mayoría están bastante expuestos a herbicidas, pesticidas, etcétera, y que desde los primeros días de vida, en muchas ocasiones estamos expuestos a fármacos y además a toxinas ambientales. Entonces, todos estos factores básicamente se traducen a generar disbiosis intestinal, ¿ok? Entonces, actualmente se sabe que si desde pequeño no tienes la microbiota en el estado más óptimo posible, aumenta el riesgo a padecer, a padecerse de ciertas condiciones como alergias, enfermedades autoinmunes, asma, eczema, intestino irritable, colitis, obesidad, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, entre otras, ¿ok? Y esto sucede porque, como les dije anteriormente, el intestino, en el intestino es la puerta de entrada de muchas enfermedades. Allí nacen estas enfermedades, ¿por qué? Porque el 70% de nuestros sedes inmunológicos se encuentra allí, y es además donde se encuentra un gran porcentaje de nuestra microbiota, ¿ok? Entonces, actualmente, ya teniendo claro como estos conceptos básicos, actualmente se sabe que existe una nueva condición que se llama deficiencia intestinal del recién nacido, ¿ok? Este nuevo término médico básicamente se refiere al conjunto de síntomas que se pueden observar actualmente en muchos recién nacidos. En Estados Unidos, 9 de cada 10 recién nacidos presentan esta condición, que básicamente sus síntomas más comunes son de 5 a 10 evacuaciones líquidas al día, flatulencias frecuentes, irritabilidad, llanto frecuente, problemas con el sueño, o cólicos, y básicamente, por ejemplo, lo del cólico, que es como que muchas, es bastante común, e incluso la pañalitis o la dermatitis por el pañal, son bastante común, y entonces se cree como que, ah, bueno, tuvimos la mala suerte de que el bebé de sufriese de cólicos. No, hay una raíz por la cual está ese síntoma allí constante o manifestándose, ¿ok? En esta condición, en la deficiencia intestinal del recién nacido, no todos los síntomas tienen que experimentarse al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, ya conociendo de que sí existe esta condición como tal, de donde los recién nacidos obtienen las bacterias beneficiosas que van a apoyar a que esa deficiencia intestinal no se dé. La microbiota empieza a trabajar, básicamente, desde el primer día del nacido, y apoya funciones, las funciones adecuadas del resto del organismo, entre ellas, las del intestino, ¿ok? Entonces, básicamente, hay dos vías en las que se obtienen estas bacterias beneficiosas, que es el canal vaginal, cuando se tiene un parto natural, en ese momento también hay una transmisión de ciertas bacterias por medio de fecal oral, ¿ok? Y pongo un asterisquito aquí porque ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y además de eso, por lactancia materna, ¿ok? Que además va a ser, o sea, va a aportar los nutrientes para el recién nacido y para la microbiota como tal. Entonces, ¿qué es importante aquí? Si la madre tiene una microbiota saludable, es la clase de microbiota que va a sembrar en el intestino del bebé. De lo contrario, esto va a conllevar a deficiencias funcionales o la deficiencia intestinal en el recién nacido, y a su vez, una cadena que va a, o sea, continúa en el resto de la vida, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Actualmente, el 30% de los niños nacen a través de cesáreas, y pierden como esa oportunidad de ser expuestos a esos microorganismos buenos para la función de la microbiota, o sea, pierde ese ambiente por los diferentes factores que voy a mencionar a continuación. Entonces, ¿de dónde obtienen esos microorganismos ellos si no es a través de el fecal oral o la cavidad vaginal? Lo obtienen a través de superficies de hospitales, de la piel de las personas que lo tocan, de la ropa, de las diferentes personas que lo cargan, que por lo general en los primeros minutos y horas de vida son el personal de salud, y además están expuestos a antibióticos desde también las primeras horas de nacido, bien sea porque se los colocaron a la mamá o por alguna razón también se los colocan a ellos, ¿ok? Entonces, dentro de los microorganismos más importantes que deben colonizar el intestino durante las primeras horas de vida está el Bifibacterium infarctus. O sea, básicamente su presencia es crítica durante los primeros seis meses de vida, e incluso se habla de un poco menos durante los cien primeros días de vida, ¿ok? Entonces, ¿cuáles elementos van a vulnerar la presencia de esta bacteria específicamente, como les he nombrado anteriormente? Nacimientos por cesáreas, tratamientos con antibióticos, alimentación con fórmula infantil. Y curiosamente, como les había mencionado anteriormente, de nueve de cada diez niños nacidos en Estados Unidos presentan la deficiencia intestinal, en países, en vías de desarrollo, la cantidad de Bifibacterium infantil es significativa, o sea, es mucho mayor comparándolos con los niñitos nacidos actualmente en Estados Unidos. Y bueno, resulta que pues sí tiene bastante lógica porque es posible que los niños nacidos en países en vías de desarrollo aún lo hacen por parto natural, no hay tanta exposición a antibióticos, etcétera, por las condiciones de cada país, de salud de cada país, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el Bifibacterium infantil? Este básicamente, como les decía, no se encuentra de forma natural en el intestino del bebé, o sea, el bebé no va a nacer con esta bacteria. Él se va a transmitir por medio de, en el parto, por transmisión fecal oral, por eso es que había colocado como un asterisco, este es por fecal oral, no por el canal vaginal como tal, ¿ok? Y además de eso, es la única bacteria capaz de metabolizar por completo, porque sí hay otras que ayudan a metabolizar un poco, pero esta lo hace por completo, los Human Milk Oligosacarides, que del 100% de la composición de la leche materna, el 15% es de este tipo de oligosacarios, ¿ok? Y al ser entonces, estos Human Milk Oligosacarides alimentos para los Bifibacterium proporcionan desventajas entonces de que se dé el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas, ¿ok? Y los Human Milk Oligosacarides se comportan como antimicrobianos, evitan la unión de bacterias patógenas en las velocidades del intestino, o sea, ellos básicamente entre más Human Milk Oligosacarides hay, ellos como que de alguna manera los captan y evitan que se peguen a estas velocidades. Y por otro lado, también modulan la secreción de citoquinas de linfocitos, entonces de alguna manera potencian el equilibrio entre las TH1 y las TH2, que básicamente cuando existe ese desequilibrio de TH2 es cuando hay más inflamación y se genera más toda la cadena de proinflamación en el organismo, ¿ok? Entonces, adicional a esto, ¿qué pasa si no tenemos esta bacteria en el intestino desde los primeros días de vida? Los Human Milk Oligosacarides no se van a utilizar adecuadamente, por lo tanto, al no ser digeridos, van a generar molestias gastrointestinales, se forma un ambiente adecuado para bacterias malas, o sea, que crezcan, y esto va a crear un ambiente de inflamación y a su vez, la aparición de los síntomas anteriormente notados, ¿ok? ¿Y qué pasa con los niños que son alimentados con fórmulas lácteas infantiles? Porque recordemos que si el bebé tiene estos factores como haber nacido por parto natural y además está siendo alimentado con leche materna, de allí va a obtener los nutrientes principales, ese bifidobacterium infantis, para poder seguir colonizando, creciendo y mantenerse allí. Si no los tiene, ciertamente hay algunas fórmulas que tienen Human Milk Oligosacarides, pero no es la misma cantidad que en leche materna y por lo tanto, digamos que ambalea un poco la probabilidad de que esa bacteria permanezca allí, porque además tendríamos que cuidar demasiado de que los otros factores ambientales, el hecho de estar expuestos a fármacos, etcétera, no se den para que pueda permanecer allí esa bacteria lo más que pueda y pueda seguir colonizando. ¿Ok? Entonces, el hecho de ser alimentados por fórmula infantil, más tener los otros factores, van a hacer que se vulnere la depada colonización y por tanto, que haya un ambiente de inflamación y que aparezcan estos síntomas anteriormente mencionados. Sí, se puede. Ok, entonces, la presencia de la disbiosis en el recién nacido... Entonces, comparte otra vez la grabación, porfa, para que esto ya se pegue y no tengan que cortar, que es trabajoso. Disbiosis en el... Ok, la presencia de disbiosis en el recién nacido durante los primeros meses de vida, ¿qué va a generar? El sobrecrecimiento de bacterias patógenas, la inflamación en el intestino, y digamos que la inflamación en el intestino es el síntoma más benigno, ¿ok? Porque lo que realmente va a suceder al haber inflamación en los primeros 100 días de vida, que como les decía, son críticos para el resto de la salud de la vida, es porque en esta etapa, en estos primeros 100 días de vida, el desarrollo y la programación del sistema inmunológico se está dando. Y si hay inflamación en el intestino, ¿qué es lo que sucede? Se va a crear y programar un sistema inmune alerta, alérgico, con probabilidades de generar enfermedades autoinmunes, etc. ¿Ok? Por eso, básicamente, es lo crítico de esos 100 primeros días de vida, la microbiota y el sistema inmunológico y la salud. Bien, entonces, les quería adicionar a esto, como mencionar un poco, acerca de este síntoma tan común, que es la pañalitis o la dermatitis causada por el pañal. Básicamente, esta condición está relacionada totalmente con el pH de las heces. Y el pH de las heces va a estar, a su vez, relacionado con la presencia o no del bifidobacterium infantis y de la presencia también de los zumamil oligosacarides. O sea, los bifidobacterium infantis son alimentados con estos oligosacarides. Y estos oligosacarides van a hacer que en el intestino haya un pH ácido, que el ideal es de 5. ¿Ok? Y al haber un pH ácido en el intestino, ¿qué va a suceder? Va a proteger contra bacterias patógenas, va a beneficiar el ambiente óptimo para que el bifidobacterium siga creciendo y va a desactivar las enzimas pecales que rompen la barrera protectora de la piel. Entonces, básicamente, este tercer punto es el que se casa con la pañalitis o la dermatitis causada por el pañal. ¿Por qué? Porque si no tenemos bifidobacterium, si no estamos siendo alimentados con leche materna, estas enzimas digestivas, estas enzimas pecales, perdón, se van a mantener allí y una vez que el bebé evacúa y tiene contacto con la piel, es que va a romper esa barrera y va a generar toda esta condición, que por lo general tiende a ser bastante frecuente, se mantiene en el tiempo y bueno, como que no saben qué hacer, o sea, creen que es a punta de cremitas o de algunos, o cuando ya pasa a ser una infección con más antibióticos y lo que hacemos es empeorar la situación. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace con toda esta información? La buena noticia de esto es que podemos fortalecer y mantener una microbiota óptima desde el momento en el que nace el bebé. Ya teniendo esta información, bueno, garantizar de que a medida que se pueda, promover nacimientos naturales, evitar el uso de antibióticos, ofrecer lactancia materna y dar probióticos con bifidobacterium infantis. En esta entrevista, básicamente, el doctor Hyman y esta doctora, que fue como parte de la cabeza de este producto, de los que crearon este producto, salió al mercado recientemente este probiótico que se llama Ibivo. El cual, según diversos estudios que ellos mencionan, es uno de los pocos que tiene la capacidad de colonizar como tal el intestino y permanecer high junto con la alimentación por medio de lactancia materna hasta por un año. Porque, ¿qué pasa? Con otro tipo de probióticos que tengan el bifidobacterium infantis, básicamente, ellos lo que dicen es que se ha demostrado de que, ok, se toma, coloniza un rato, recupera un rato, pero luego ellos no se mantienen allí, o sea, no coloniza como tal, pasa como un turista y se va. Entonces, como que hay una dependencia de alguna u otra manera del resto de los probióticos. Y este tiene una cepa específica que sí hace que colonice y se mantenga bien por un año o más. En niños alimentados con fórmula, bueno, sugieren que, de igual forma, se ofrezca este probiótico para ayudar a mantener un mejor ambiente a nivel intestinal e incluso en madres que están embarazadas o previo al embarazo se podrían suplementar con esto para, de alguna manera, garantizar que puedan ofrecer una microbiota adecuada y fortalecer microbiota previo al parto. Pero, básicamente, este producto está hecho para bebés recién nacidos, para niñitos que tienen esta condición de deficiencia intestinal en el recién nacido y mejorarla, pero dicen que podría fácilmente tomarlo una madre embarazada previo al parto. Entonces, en este caso, este producto, ¿cómo lo utilizan? ¿Cómo sugieren utilizarlo? Han visto resultados beneficiosos con la suplementación de este por solamente 21 y 30 días más el consumo de leche materna, ¿ok? Se puede ofrecer por todo el tiempo, o sea, mientras el bebé sea alimentado con leche materna, lo pueden seguir ofreciendo, pero como tal, para ver cambios beneficiosos en esa condición, basta con solamente darlo 30 días, básicamente, ¿ok? Y en niños, tolder, con presencia de eczema, de pañalitis, de evacuaciones líquidas, y que además están siendo alimentados con fórmula, también se han observado beneficios disminuyendo todos estos síntomas, ¿ok? Esta es como la parte de la etiqueta del producto. Ciertamente tiene, o sea, tiene lactosa, no tiene leche como tal, pero tiene lactosa que viene de la leche, pero aquí como que se pone en equilibrio como beneficio y presencia de lactosa, o sea, el beneficio que va a generar este producto y la presencia de lactosa, y además que debemos considerar que en los primeros días de vida la capacidad de poder digerir la lactosa, bueno, mucho, es ideal al lado de cualquier otra edad o comparado con cualquier otra edad, ¿ok? Lo único es que sí podría tener como rastros de soya. Bueno, este producto, como les decía, contiene lactosa, entonces no sería como una opción para intolerantes a la misma, y estuve buscando algunas opciones de las que tenemos en nuestras casas de suplementos que nosotros utilizamos, y realmente no hay un probiótico como tal que tenga esta cepa sola, porque si se fijan, o sea, el anterior es solamente Bifidobacterium infantis, creo que tiene 8 billones solamente por sobrecito, y casi todas están mezcladas con otros lactobacillus y otros Bifidobacterium, y el que más, como que de hecho estuvimos viendo, la doctora Julie, la señora Merce y yo, fue este, el de Probiota Histamine X, que es como el que menos de otras cepas tendría, o sea, tiene como más de 10, que todavía estarían bien, tiene en primer lugar el Bifidobacterium infantis, pero sigue sin llegar, porque estos son 10 billones repartidos entre todas estas cepas, o sea, seguiría sin llegar a los 8 billones por cepa de Bifidobacterium, ¿ok? También están estas otras dos opciones, que una es de Clare Labs y la otra es de Seeking Health, y bueno, básicamente podríamos como discutirlo, estudiarlo, cuál sería como la mejor opción que podríamos ofrecer a nuestros pacientes, y como conclusiones, es importante siempre que la madre tenga un tratamiento con inmunonutrición previo y durante la concepción, para garantizar de alguna manera que pueda ofrecer el mejor ambiente de microorganismos para su bebé, a medida de lo posible tener, como promover el parto natural, le ofrecer lactancia materna, tener contacto piel con piel, madre e hijo, y estas son como todas recomendaciones para una vez teniendo un paciente que esté, una paciente que esté embarazada, y en caso de tener factores que vulneren ese mejor ambiente de crecimiento para la microbiota, entonces sí de repente suplementar con Bifidobacterium infantis, por supuesto con el seguimiento profesional de la salud, como cualquiera de nosotros aquí en el equipo nutriuado, entonces bueno, como punto clave, el uso de este probiótico no va solo a mejorar la pañalitis, o cualquiera de estas condiciones, las evacuaciones líquidas, etcétera, sino que va a evitar la lista de condiciones a nivel de salud que genera el no tener presencia de Bifidobacterium infantis, así como de otras bacterias desde los primeros días de vida, ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias, ya.